...en la zona caliente de abajo, le ganó 1 a 0 a Quilmes, gol de Agüero. Buenos vecinos, Racing y Arsenal, 2 a 2, pase de Leguizamón, gol de Óbolo. Después iba a llegar el empate en el segundo tiempo, último cuarto de hora, todas las emociones. Luguercio engañando con la mirada a Campestrini, pareció que apuntaba al otro palo y definió el primero. Después Cristian Álvarez, de zurda, abajo, donde los arqueros lungos no llegan. Y el 2 a 2, final, con Matías Martínez y Abel Daño, que tomaron la lanza y lograron el empate. Martínez la bajó con el pecho, remató al arco, salió mordido y ahí estaba Ro.